Mis respetos y todo el aplauso al presidente de la república porque trae la intención de que esto se arregle, que quede muy claro. Esos son los asesores que me extrañan, pero el presidente hay intención y esa es la que cuenta, así que a él todo el respeto. Secretaría de Hacienda y Crédito Público y gobierno federal, eso sí es un pedimento, si lo hacen así y lo hacen en la república mexicana. Eso es lo que esperamos, si no va a ser un fracaso tanto cacaraqueo para que no sirva de nada. Lo que lo necesita es la gente del interior, no los de la frontera. Que se abra la frontera es otra cosa y las placas fronterizas no van a servir absolutamente de nada porque se queda donde se alco el demás. Nada más en Chiapas hay como 13 mil carros, Quintana Roo hay como 15 mil carros, 16 mil carros, son 5 millones en el país. ¿Sí me explico? O sea, esto que se hizo ayer no dice nada y si lo sacan así llanamente, que ahorita les voy a pasar a ustedes el documento para que lo tengan todos. Ya vamos a entrar en otros terrenos. Pero a la propuesta no va a desaparecer nunca, haiga o no haiga nacionalización, haiga o no haiga regulación. Lo que pasa es que lo que le queremos decir al presidente es que es a nivel nacional el problema. La propuesta no va a desaparecer.